Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Comienza un nuevo periodo de intensificación de campañas, ya asomándonos a los que serán las elecciones generales. Y estamos en compañía del licenciado César Serini, candidato a diputado nacional, quien realiza recorridos por el departamento, ya, bueno, con sus propuestas presentadas. Ya la gente lo conoce, conoce sus propuestas, pero sí escuchando, escuchando las necesidades, las inquietudes y trabajando para poder llevar esos proyectos y trabajar por solucionar los inconvenientes de la gente. Vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. Hola, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días y, bueno, a toda la gente que sigue Itapuá Noticias. Bueno, estamos iniciando, es prácticamente de cero otra vez, todo este trabajo político. Recorriendo, visitando en un principio a lo que es a los líderes de distintos municipios. Bueno, hoy estamos por Itapuá Potí, Edelira, Natalio, recorriendo un poco, visitando. Y mañana martes, ya comenzando por Otaño, vamos a estar ahí también de reuniones con los líderes, visitando a la gente. Y después vamos a ir bajando otra vez hacia el centro del departamento. O sea, nos queda unos 90 días, ni siquiera 90 días de trabajo arduo tratar de llegarle a la gente. Y, bueno, por supuesto que llevarle todo el programa, el proyecto que uno tiene como candidato, lo que realmente uno quiere para el departamento de Itapuá. Y escuchar a la gente también las necesidades para basarnos en eso. De qué manera podemos contribuir desde el Congreso de la Nación para apoyar a nuestro departamento. Hay muchas necesidades y esas necesidades hay que ir acortando esa brecha tan grande de repente que se tiene. Bueno, y ahora me va a tocar a mí desde el Congreso trabajar eso, trabajar a favor del sector. Y eso, por supuesto, el sector que más necesita, es el que necesita la salud, que no tiene posibilidad de pagar un sanatorio privado y que debe recibir ese servicio básico. Y, bueno, vamos a trabajarlo en eso, en la educación, en el apoyo al sector productivo, en el apoyo a lo que es el turismo también. También son ejes muy importantes que nuestra gente necesita y debemos realmente de trabajar y ocuparnos como autoridades representantes del departamento de Itapuá. Y, bueno, trabajar, seguro que cuando lleguemos de cerca con las autoridades departamentales. Se ha hecho un gran planteamiento en cuanto a los proyectos. ¿Sí se siente también eso en cómo va repercutiendo en la gente? Porque se van sumando adherentes a los proyectos en cada reunión. Sí, estamos contentos porque tenemos líderes que se están uniendo, inclusive del otro movimiento, como ahora todos somos uno, y tienen esa confianza en mi persona. Realmente agradezco esa confianza a la gente que se está yendo, que está llamando, y no solamente líderes de otros, sino que también candidatos, inclusive concejales departamentales que estamos hablando y que vamos a llevar adelante un trabajo importante para lograr el objetivo principal, que es formar parte de la Cámara de Diputados y, en este caso, concejales departamentales y senadores también. Bien, así que, y presidente de la República, el partido tiene que llegar, el partido tiene que ser gobierno. Es importante que también nuestro gobierno departamental sea del mismo signo político del Partido Colorado para que pueda realmente tener el apoyo del gobierno central y, de esta manera, hacerle llegar a la gente muchas veces ese apoyo que necesita el departamento de Itapua. Itapua es un departamento rico, un departamento de gente trabajadora. Necesitamos muchas veces apoyo del sector público, del gobierno, para que podamos fortalecer nuestro desarrollo y, de alguna manera, podamos también lograr cierta descentralización del gobierno central. Sabemos de que se aporta mucho, por decir, a IPS y IPS de repente no tiene los servicios, todos los servicios que necesita un asegurado y tiene que trasladarse a Asunción muchas veces a recibir esos servicios y, bueno, vamos a procurar que Itapua también tenga esos servicios básicos que necesita y, bueno, la gente se sienta realmente asistida por esas instituciones que deben de brindarle ese servicio. Así que vamos a trabajarlo en eso. Yo ya lo he trabajado desde mi institución en su momento con seguros privados donde tenía que incorporar mayores servicios y lo hicimos. Entonces, es cuestión siempre de trabajar, de hacer esa gestión y tratar de lograr en beneficio de la gente. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Las palabras del licenciado César Serini, candidato a diputado nacional por la lista número uno.